Hay ciertos momentos en la historia que son momentos de cambio. En este mismo momento estamos viviendo a través de uno de esos momentos especiales. Y en una situación como la actual empuja a la gente. A intentar buscar comparaciones históricas. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo los analistas burguesos. Están intentando encontrar por todas partes analogías históricas. ¿Es esto como 1929? ¿O quizás 1940? ¿O 1940? ¿O 1914 con la Primera Guerra Mundial? Cualquier punto de referencia histórica. Esa búsqueda de paralelos es como un tipo de muletas en las que quieren apoyarse. Psicológicamente, la gente puede sentirse más a gusto cuando pueden hacer una comparación. Y pensar que existe un paralelo histórico. Y hasta cierto punto estos paralelos históricos pueden ser útiles y de cierto interés. Aunque naturalmente siempre tienen ciertos límites. Sí, pero ahora mismo buscando paralelos es difícil encontrar uno similar a este a no ser que te remontes siglos. Tendríamos que retroceder al siglo XIV si queremos encontrar algún tipo de analogía. La analogía en la que pienso es la muerte, la peste negra. Una plaga que eliminó entre un tercio y la mitad de la población europea. Y un factor importante es que esta plaga jugó un papel fundamental en el derrocamiento, en la determinación del sistema ciudadano. Pero lo primero que hay que tener claro es que la plaga del coronavirus no es el que ha causado esta crisis. Y como hemos estado diciendo recientemente, y también cuando escribimos nuestro documento de perspectivas mundiales, esto estaba ya en las cartas. Incidentemente, no tengáis prisas de tirar a la basura ese documento de perspectivas internacionales porque todo lo que hemos dicho es correcto. Y de hecho, más bien, lo que habría que hacer es volverlo a leer porque tiene ciertas aplicaciones a la situación actual. Y una de las cosas principales que hay que destacar de este documento es que los procesos que nosotros más o menos delimitamos en ese documento, lo que está ocurriendo es que ya están teniendo lugar todos esos procesos. Pero en ese documento explicamos que la recuperación de la que la burguesía hablaba no es tal recuperación. Y decíamos que esa recuperación era muy frágil y cualquier cosa podría volverlo en su puesto. Y además señalábamos que cuando viniera la próxima recesión, esta sería mucho más profunda que la anterior de 2008. Por supuesto, nosotros no pudimos prever ni nadie que iba a ocurrir esto de coronavirus. Esto puede denominarse como un accidente filosófico. Es decir, algo que podría haber ocurrido o podría no haber ocurrido. Pero como dice Hegel, la necesidad se expresa a través del accidente. Sí, perdón, la necesidad se expresa a través del accidente. Sí, los compañeros entienden eso. Esto lo comprenden los compañeros. Y hay una necesidad de sentirte que tienes confianza y entonces también este dicho adquiere como cuerpo. La necesidad se expresa a través del accidente. Así, de esta manera te sientes sobre tierra firme cuando puedes comprender alguna situación. Pero no tengas esa confianza de sentirte sobre terreno firme porque no estás sobre terreno firme. La dialéctica también explica que la causa se convierte en efecto y el efecto se convierte en causa. Y este accidente monstruoso, esta plaga, ha tenido, como estamos viendo, un efecto devastador en todo el mundo. Y hay que tener claro que cada crisis tiene sus características peculiares. No es totalmente correcto decir que la historia se repite. Y la crisis actual no tiene paralelos con ninguna otra experiencia histórica a pesar de que están intentando establecerlos a toda costa. Y está teniendo un efecto muy profundo no solo en la economía sino en otros factores como vamos a ver. En primer lugar, está teniendo un efecto fundamental en la conciencia. De la conciencia de todas las clases de la sociedad, por cierto. Empezando con la clase dirigente, aunque ya nos referiremos a ellos más tarde. Pero, fundamentalmente, está teniendo un gran efecto entre la clase trabajadora, entre las masas. Todas esas contradicciones latentes que han estado ahí subterráneas durante años y décadas. Han surgido a la superficie de la manera más brutal. Como hemos explicado anteriormente, la conciencia humana es un factor muy conservador. Y a veces necesita un choque brutal para sacar a la gente de esa apatía en la que vive. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo precisamente delante de nuestros ojos ahora. Y el proceso en su conjunto se está acelerando. Y Jordi me envió una cita del Financial Times hoy. Hoy, el video es muy divertido, os lo voy a citar. Dice, según el Banco de América, La dispersión en los cálculos macroeconómicos es el más grande desde al menos la década de los años 60. Y, de hecho, es mucho más que eso. Y continúa, y ahora cito textualmente, Y esta es una cita muy sorprendente viniendo del Financial Times. Citando al líder revolucionario ruso Vladimir Lenin, Los analistas del Banco de América dijeron, Y la cita es ahora, Hay décadas cuando no ocurre nada. Y semanas en las que ocurren décadas. Bueno, les vamos a dar sobresaliente por intentarlo. Porque esa cita no es de Lenin, sino de Engels. Pero la idea es correcta, por supuesto. Que los procesos se están acelerando enormemente. Y esta horrorosa enfermedad Ha expuesto al descubierto todas las deficiencias, todas las injusticias Del sistema capitalista. De una manera que no puedo ver paralelos. Ha expuesto al descubierto las líneas de falta en la sociedad. El abismo que hay entre los ricos y los pobres. El cinismo frío, la crueldad de la clase dirigente. Y su indiferencia al sufrimiento y la muerte a gran escala. En una palabra, está creando las condiciones objetivas Para el desarrollo de la revolución a escala mundial. Ese es el sentido. Y este tiene que ser el tema central de nuestra discusión. Ahora no es una cuestión académica, es una cuestión concreta. Y es el comienzo de nuestro análisis y la acción que tiene que venir a partir de nuestro análisis. Lenin dijo que el capitalismo era horror sin fin. Ya puedes ver lo malo que está cuando hablamos de los países capitalistas avanzados. No solo Italia y España, ahora Britán también. Que, por cierto, Britán tendrá más muertes que cualquier otro país en Europa. No solo en el caso de Italia y de España, sino Gran Bretaña. Y, por cierto, Gran Bretaña va a terminar con más muertos, el país con más muertos de toda Europa. Debido a la ineficiencia, la estupidez, la metedura de pata. Que ignoró todas las advertencias que hicieron los científicos ya en el mes de enero. Y ahora estamos pagando la factura. Incidentally, even yesterday, in the Sunday Times of all papers, Murdoch's papers, the Sunday Times. Y sin ir más lejos, ayer, el Sunday Times, un periódico del grupo del Murdoch. They published a devastating attack, it's not just a criticism, a devastating attack and an exposure of Johnson and the Tory government in St. Louis. Publicaron, no una crítica, sino un ataque salvaje al gobierno Tory. I've never seen anything like it. And, in general, the press and the TV are beginning to adopt that position. More than the Labour Party, which means the press and leaders, they behave like dead sheep. Nunca he visto una cosa semejante en la prensa y, de hecho, se están comportando, o sea, están denunciándolo más que la propia, la nueva dirección que tiene ahora el Partido Laborista, que se parece más a ovejas muertas. Sir Keir Stammer, o whatever his name is, he's like a frightened rabbit, he sees his face on television. Sir Keir Stammer, parece el líder nuevo, ¿no?, del Partido Laborista, se parece más a un conejo que a un dirigente asustado. Un conejo asustado. Cuando la burguesía está atacando al gobierno por la política que está llevando. Y, de hecho, todo lo que este tipo está dispuesto a hablar es de unidad, de apoyar al gobierno, incluso de proponer, de participar en un gobierno de unidad nacional, precisamente en este momento. Y si la propia burguesía tiene esa actitud, ¿qué está reflejando esto? Eso en sí mismo es una reflexión de la mood, de la anger que existe, y la rage que existe en la sociedad. Es un reflejo del cabrío, de la rabia que existe ahora mismo en el seno de la sociedad. Porque esta crisis no es simplemente una crisis económica y un castigo a los niveles de vida. Es una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Puedes decir, bueno, la muerte de la blanca es un poco extremo, ¿no? ¿No? ¿Un terzo y medio de la población de Europa murió? Sí. Esa son bastante extremo, me acuerdo. Hablamos de la plaga negra y de un tercio a la mitad de la población, y entonces dices que sí, eso es un tanto extremo. No hemos llegado a esos niveles. No hemos llegado a esos niveles. No hemos llegado a esos niveles como el de la plaga negra todavía, pero eso no quiere decir, o sea, que este coronavirus no va a terminar de una manera sin nada. Mirad los niveles de muertos que existen en Italia, en Francia, no tanto, pero incluso en Francia también, pero en España, en Italia y en Estados Unidos. Mirad los niveles de muertos que existen en Italia, en Francia, aunque no tanto en Francia, en España, ahora en los Estados Unidos. Tenemos una situación de que la ciudad más rica del mundo, Nueva York, están ahora cavando fosas comunes. Eso ya es suficientemente horroroso. Pero cuando nos dirigimos hacia los llamados países en desarrollo, que ahora suena casi como una broma. Como India, Pakistán, el subcontinente indio. África, which is just beginning in Africa, and there, it will be horrible without that. África, y ahora mismo solamente está iniciándose la plaga en África, y eso es que va a ser horror sin fin. I mean, how can you talk about social distancing and whatever they call it, self-isolation and so on, in a place like Calcutta, or Karachi, or Nairobi, or Lagos. How can you talk about it? It's a sick joke. Y eso que se habla de distanciamiento social, de autoaislamiento. Eso en Calcutta, en Nairobi, en todos estos lugares, eso es una broma. Millions of people living in slums, overcrowded slums without even basic amenities, running water, clean conditions and so on. Con millones de gente que viven en condiciones atroces que no tienen las más mínimas cosas como agua y condiciones de higiene. Y en África acaba de empezar, pero eso simplemente porque está menos conectado con el mundo, precisamente porque es una zona de subdesarrollados. Pero una vez que alcance a la población urbana y llegará, estamos hablando de millones y millones de personas muriendo. Debido a la falta de las necesidades fundamentales y la falta de medicinas. Y eso tendrá unas consecuencias profundas. Como tú que lo crees, Ayer de pasada, en unas noticias de la televisión, hablaban de Sudáfrica. Hay millones de personas que dependen de lo que se llama comercio a pequeña escala y todo esto ahora mismo lo acaban de cerrar. Así que si no mueren del coronavirus, morirán de hambre. ¡Vaya elección! Y de pasada también en ese programa decían que estaban preocupados de que hubiese una inquietud social. Disturbios sociales. Eso quiere decir que la clase dirigente está empezando a creerlo. Las implicaciones revolucionarias de esta situación, y eso es un hecho. Horror sin fin. Mirad la situación monstruosa que hay en India por este tipo de Modi. Inflige un lockdown sin ninguna preparación o ninguna medida, serias medidas, lo que sea, por decreto. Inflige, impone un régimen de aislamiento por decreto, sin ninguna posibilidad de preparación. En Londres, tú puedes echar a la gente de las calles y decirles que se vayan a casa. Intenta eso en Nueva Delhi, en Mumbai, en Calcuta. Donde hay millones de gentes que nacen, viven y mueren en las calles porque no tienen un hogar. Y esta gente están siendo echadas de donde siempre están, de una manera brutal, por parte de la policía. Quitaros de las calles, ¿y dónde se supone que puedes ir? Excepto, regresar a sus propios pueblos de origen, que probablemente, en la mayoría de los casos, se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. Y lo que harán será extender esta enfermedad donde existen todavía menos condiciones para afrontarlo médicamente. Y eso, sí, una vez que llegas al pueblo, no te vuelven a echar, que está pasando con bastante frecuencia. ¿A dónde pueden regresar? No tan malo, pero también muy mal es la situación en América Latina. Vi un programa terrible acerca de Ecuador. Según el gobierno, el gobierno de Ecuador apenas hay muertos, aunque eso están mintiendo como bellacos, aunque eso es una característica general de todas las gobiernos. Ni siquiera se muestran, y todavía muestran las fotos políticos, de las cemeterias y las morgues, llenos de perros. Diciendo que apenas ha muerto nadie, y luego te muestran unas imágenes en las que por todas las partes hay cadáveres en los cementerios, esperando a ser enterrados. Y ves cadáveres y ataúdes abandonados en las calles porque sus familiares queridos se ven obligados a abandonarles. Porque la alternativa es mantener a estos cadáveres en tu comedor, en la casa, y entonces con unas condiciones de olor apestoso y no puedes ni siquiera vivir en tu propia casa. Compañeros, estas son escenas que parecen salidas del propio infierno. Pero este no es el infierno, es el planeta en el que vivimos, nuestro planeta común. En el año 2020, con todos los recursos y tecnología que la ciencia puede proveer. Con las condiciones materiales para tener unas condiciones de vida decentes. Pero en cambio tenemos millones enfrentándose a condiciones de barbarie. Sí, comunismo o barbarie, esa es la elección. Según pasan las semanas y los meses, está por fin entrando en la cabeza hasta de los burgueses más torpes. Que esto no es una crisis normal, no tiene nada que ver con las crisis del pasado. Es casi gracioso ver lo que publican la OCDE, el Banco Mundial y organismos de estos. La diferencia de ellos y nuestras perspectivas es que las muestras están basadas en análisis científico. La diferencia es que sus predicciones económicas son como cuentos de hadas. Y se ven obligados constantemente a revisar esas predicciones, pero siempre en línea descendiente, no ascendente. Y lo que indican estas cifras, en la medida en que indican algo, es que la economía mundial se encuentra en una situación de caída libre. En realidad, si la tendencia actual continúa, y si la tendencia actual continúa, y no solo va a continuar, sino que va a empeorar, Pero si continuara a la velocidad actual de caída libre, el producto nacional bruto sería un tercio más bajo que antes de empezar esta crisis. Esa es una cifra muy superior a la que se dio durante la Gran Depresión de los años 30. En los Estados Unidos, al menos 10 millones de personas han hecho una aplicación para recibir algún tipo de subsidio del paro. Y esto ha ocurrido en cuestión de dos semanas. Esto representa un colapso mucho más rápido que el colapso que se dio en 1929. Después del colapso del 2008, y tienden a hacer comparaciones con el 2008, en Estados Unidos se llegó a una tasa de desempleo del 10%. Pero el secretario de finanzas o algo así, un tal Steve Menchin, hablaba de que la tasa de desempleo podría llegar fácilmente al 20% en Estados Unidos. Así que incluso en esta etapa ya están en buen camino para llegar a esa cifra. El MFI sugiere ahora que el FMI predice que habrá una caída del 4,10% este año. En comparación al 1,6% que tuvo lugar en el año 2008. Pero no saben, todas estas cifras son suposiciones. Se la sacan de la manga. La Deutsche Bank está previstando que en la segunda quarta de 2020 la economía de Estados Unidos se contractará por 12%. Por ejemplo... 12,9%, casi 30%. El banco alemán, Deutsche Bank, prevé que en el segundo trimestre de este año la economía norteamericana se reducirá en un 12,9%. Si eso fuera a ocurrir, será la contracción mayor en 80 años. Pero estoy convencido de que eso es una desestima, que no compreende completamente la gravedad de la situación. Pero yo tengo la impresión de que incluso esta cifra es optimista. Que ya es peor que en el año 2008 y va a ser peor que en los años 30. En el 2009, por ejemplo, 62% de los países tuvieron un crecimiento negativo por cabeza. Y ahora, del 62% de entonces, hemos pasado al 90%. No sé qué países serán los que son excepción. Porque yo creo que más bien está en el 100%, pero bueno, digamos que es el 90%. Yo creo que ya está bien con todas estas estadísticas que he dado. Ya también les advierto, hago una advertencia a los compañeros. Porque en realidad estas estadísticas no tienen sentido. Simplemente porque no tienen la más mínima idea. Aparte de nada más, no pueden saber cuándo va a terminar esta pandemia. Y si no puedes saber eso, si no puedes establecer un límite en esto, entonces no puedes planar. Pienes que no puedes planar. Por lo tanto, si no puedes establecer un límite a esta enfermedad, los capitalistas no pueden planificar. ¿Qué hacer con sus reservas? ¿Cuántos trabajadores o cuándo despedirles? Por cierto, los llamados emergentes, llamados emergentes. Porque de hecho no están emergiendo, sino sumergiéndose. Son economías sumergiendo. Que por cierto, ya estaban sumergiéndose antes del coronavirus. Ahora se encuentran en un estado de colapso total. Tomemos el ejemplo del petróleo que afecta a algunos países. La demanda era de 100 millones de barriles diarios. Y ahora ha caído totalmente. Y ahora se cree que son 80 millones de barriles diarios. Otros expertos dicen 65 millones a día. Así que no pueden vender. Y otros expertos incluso hablan de 65 millones diarios. O sea, que no ponen de acuerdo los expertos y no saben qué hacer con ese petróleo. Y por eso se vieron obligados a llegar a este acuerdo de la OPEC, en la que estaban implicados Rusia y Estados Unidos. Y cortar la producción de petróleo en un 10%, lo cual es algo que prácticamente no tiene... Y esto va a tener un efecto devastador en países productores de petróleo, como el caso de Venezuela. Pero incluso estos recortes drásticos no van a ayudar a resolver la situación. Porque nos encontramos en una espiral descendente. Después del año 2008-2009, un papel importante fue jugado por China. Y gastando una gran cantidad de reservas se llevó a cabo una expansión. que proveyó de un mercado particularmente de las llamadas economías emergentes. Y se podría argumentar a favor de que esto fue lo que salvó temporalmente la economía mundial. O al menos jugó un papel importante. China en aquel momento era parte de la solución. Ahora es una gran parte del problema. Porque la economía china está colapsando. Las últimas cifras que han dado las autoridades chinas hablan de una caída del 6,8% de la economía. Eso es un colapso asombroso. Un país que solía tener un crecimiento regular de un 10% o más. Incluso hace tan solo unos pocos meses nadie podía haber previsto un colapso de este tamaño. Pero eso también es una entidad. No hay duda de que es una entidad. Pero esto sin duda también está... O sea que es optimista estas cifras. También una vez más, según el Deutsche Bank, el crecimiento del Producto Nacional Bruto de China en el primer trimestre de este año hubiera descendido un 31,7%, lo cual es una cifra devastadora. Y una última observación acerca de las llamadas economías emergentes. Incluso antes de esta crisis ya estaban en declive con unas deudas enormes. I've got the figures here somewhere. Hang on a sec. For the 30 largest emerging economies por las 30 economías más importantes las deudas han aumentado en el periodo reciente de 28 billones con B de dólares a 71 billones de dólares en deuda. O si lo expresamos de otra manera, siendo el equivalente de un 168% del Producto Interior Bruto ha ascendido ahora a un 220% del PIB. Y esto no se puede sostener. No, I won't expand. I've said enough about the world economy. It's clear. I don't think that needs to be proved. Ya he dicho bastante sobre la economía y creo que no hay que demostrar, hace falta demostrar más. Pero ha habido ruido que han estado haciendo los llamados expertos económicos tratando de animarse a sí mismos y su idea es pero para compensar eso luego va a haber una recuperación de la economía mucho mayor y eso es lo que está, por ejemplo, el argumento que está sosteniendo Trump todo el tiempo. ¿Y dónde está la evidencia para esto? I've seen no evidence at all. There is no evidence whatsoever. No he visto ninguna porque no hay. That's wish fulfillment. It's a fairie story. Esto es simplemente pues querer creerte esas mentiras. And the facts point in the opposite direction. Y la realidad es que los hechos apuntan en la dirección en la dirección en la dirección Para salvar al sistema capitalista Los gobiernos están inyectando dinero en billones y billones por ejemplo en un acto de desesperación Trump ha lanzado un plan de estos que implica dos billones de dólares Y en el caso de Inglaterra por ejemplo les están dando dinero para que paguen a sus empleados el equivalente al desempleo Esto no es un regalo a la clase trabajadora o a los preparados Esto es un colosal subsidio a los grandes negocios A los parásitos por supuesto Y este subsidio a los trabajadores no puede durar mucho tiempo Ya están hablando de cuando volver al trabajo Y está claro que habrá un fin a esta crisis No existe tal cosa que se pueda denominar como la crisis final del capitalismo ¿Pero qué va a ocurrir después de eso? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Vamos a volver a la normalidad? No puede hablarse de un regreso a la normalidad olvidarlo Toda esta cantidad colosal de dinero que están inyectando significa una montaña o más bien un Himalaya de deuda ¿Y quién pagará esta deuda de billones y millones tres posibilidades? No hay más que una posibilidad y es que toda la carga va a ser puesta sobre las hombros de la clase ¿Un atleta puede saltar una barra? ¿Un atleta puede saltar una barra? con un macuto lleno de plomo y piedras pesadas no va a ser capaz de poder saltar ¿Y esta deuda? ¿Esta deuda debe ser por décadas de austeridad? ¿Eso es lo que estamos hablando? ¿Austeridad para el futuro forever y esta deuda lo que va a suponer es una perspectiva de décadas y décadas de austeridad paradoxicamente como marxistas no nos importaría un poco de recuperación porque eso porque eso animaría a la clase trabajadora a llevar a cabo una lucha económica intentando recuperar los antiguos niveles de vida de anteriores y la recesión pero yo creo que esa recuperación no está en las cartas a corto plazo y aquí lo que tenemos es el fracaso del sistema capitalista en 1938 León Trotsky la famosa frase que dice que la burguería es tobogganando con el desastre con sus ojos cerrados esas líneas podrían haber sido escribidas ayer esas líneas podrían haber sido escritas ayer Trotsky también explicó que no es verdad que la gente obtiene el gobierno que se merece eso no es verdad siempre lo que sí es verdad es que la burguesía sí tiene los gobiernos que se merecen los viejos dioses griegos tenían un dicho a los que los dioses desean destruir en primer lugar les vuelven locos y si no están clínicamente locos lo que sí tienes son gobiernos de imbéciles y payasos tienes un imbécil encargado de la Casa Blanca y un payaso de circo encargado del gobierno británico y eso también tiene un efecto por supuesto que lo tiene Marx y Engels nunca negaron el papel del individuo en la historia en una guerra no es indiferente que tengas buenos o malos generales y en una crisis como esta económica no es lo mismo que tengas un gobierno competente que uno incompetente Trump en la práctica estaba negando que existiera una pandemia y luego fue por todas partes haciendo declaraciones vacilantes y contradictorias cambiando de opinión cada cinco minutos lo cual es totalmente irresponsable y en consecuencia por renegarlo ahora tienen aunque tratan también de negar esto tienen la mayor tasa de muertos del mundo ya he mencionado ya he mencionado el ataque que ha hecho el Sunday Times contra Johnson que no prestó atención a las advertencias que los científicos le hicieron ya en enero y tampoco en febrero hablaban de manera irresponsable de algo parecido a inmunidad de grupo inmunidad de rebaño y de hecho no solo en privado sino incluso se han atrevido a decirlo en público que no está mal que se mueran unos cuantos de estos viejos que lo único que hacen es causar o sea que hay que pagarles pensiones y gastos y en la práctica estos dos caballeros son responsables de al menos decenas de miles de muertos en esta etapa concreta y mienten 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 como bellacos nunca he visto tantas mentiras acerca del número de muertes o de las ropas protectoras equipo protector es una situación asombrosa podemos poner un hombre en la luna la ciencia que tiene una gran capacidad y es capaz de lograr milagros de todo esto compañeros para nosotros tiene en concreto una importancia particular y eso es el efecto de la conciencia el efecto que está teniendo en la conciencia de las masas y está teniendo un gran efecto por supuesto en un primer momento la gente está chocada nadie esperaba esto y por lo que la primera la primera reacción era apoyar al gobierno y las medidas que estuviesen implementando y se acaba y se acaba la conclusión de que bueno si a lo mejor seguimos estas medidas pues así saldremos de la crisis y ya que nadie plantea una alternativa seria eso es compresible pero esto no ha durado mucho tiempo pero digan lo que digan las masas no son estúpidas y pueden ver las masas no son estúpidas y pueden ver a diario las evasivas las mentiras y eso está produciendo una ola de revolución y cabreo por todas partes eso contiene un ingrediente revolucionario eso es lo que tenemos que comprender la clase dirigente no tiene alternativa a esto son inútiles simplemente leed la prensa la prensa ahora está llena de material interesante un tal Martin Wolf del Financial Times dice lo siguiente el mundo ha llegado a un momento con divisiones entre sus grandes potencias e incompetencia a los más altos niveles de gobierno de unas proporciones terroríficas y entonces superaremos esto pero pasaremos de esto a qué y la pregunta queda sin responder nosotros tendremos que responderla por él incluso Henry Kissinger que creía yo que había muerto es como esa película de miedo en la noche de los muertos vivientes vuelve a la escena como un casi como un cadáver pero las implicaciones del artículo de Kissinger el título de su artículo es la pandemia del coronavirus alterará para siempre el orden mundial en eso estamos de acuerdo y dice Kissinger la realidad es que el mundo no va a volver a ser el mismo después del coronavirus y lo que implica de una manera su miedo es que esta crisis hará que la gente cuestione la legitimidad de este sistema eso es lo que él dice y en eso también estamos de acuerdo con Mr. Kissinger todos ellos son capaces de definir los problemas bastante bien pero ¿qué pasa con las soluciones? la única propuesta que Kissinger son generalidades platitudes y buena voluntad este es el consejo que da las democracias necesitan defender y sostener sus valores de la ilustración de la ilustración a global and of course these are people that are demolishing democratic rights left right and center y esto es la misma gente que están suprimiendo derechos democráticos por todas partes una retirada global del poder equilibrador con legitimidad causará una desintegración del contrato social tanto a nivel nacional como a nivel internacional con todas esas palabras confusas lo que está haciendo es predecir una lucha de clases y ahora viene la frase mejor ¿cuál es la solución? restrain es necesaria en todos lados restricción es necesaria moderación moderación es necesaria en todas partes tanto en la política nacional como en la diplomacia internacional y tienen que establecerse prioridades se hace pensar a ver para qué les pagan a estos tipos lo que hay que ver es que todas las conclusiones a las que llegan todos estos estrategas es que no hay que no hay manera de volver hacia atrás así que lo que se convirtió en la manera normal de existir durante los últimos 50 o 60 años ahora ha sido arrojado al cubo de la basura de la historia y los buenos años no van a regresar esa es la conclusión de la historia y los buenos años del pasado no van a regresar nosotros tenemos que comprender lo que significa esto esto compañeros no es amigos no es una perspectiva es un hecho ya no hay que hablar en términos del futuro ya hemos entrado en un periodo completamente diferente y no va a tener nada en común con lo que ha ocurrido en el pasado será un periodo tormentoso y convulsivo sin paralelo en el pasado y esto no es difícil de comprender si tomamos esas imágenes horrorosas que vemos en la televisión todos los días y la conducta repulsiva de estos cínicos de la burguesía del gobierno estas imágenes van a grabarse para siempre en las mentes de la gente y de aquí surgirá un odio hacia la clase dominante los ricos los hijos de puta y los gobiernos que les representan la conciencia la conciencia de las masas está sufriendo un gran cambio y seguirá en esa línea eso es lo que tenemos que entender está claro que nosotros tenemos que intervenir con unos eslogans adecuados para la situación el sí trató de intervenir inmediatamente sacando una declaración de la catástrofe titulada la catástrofe que se avecina estoy contento con la manera tan inmediata y positiva y correcta en que han respondido todas las secciones la situación está cambiando tan rápidamente y la conciencia de las masas está cambiando tan rápidamente no de día a día sino de hora en hora y por lo tanto nuestra respuesta tiene que ser tan inmediata y tan valiente cada sección tiene que elaborar sus propias consignas que no en todos pueden ser las mismas o sea que depende de país a país y ahora la cuestión se ha planteado en América y también en el caso de Francia y vemos el cinismo de estos cabrones que no están interesados en lo más mínimo en el sufrimiento humano solamente en los beneficios de los bancos y los grandes negocios y ya quieren empezar volver a recuperar la producción inmediatamente y en Estados Unidos Trump está empujando en esa dirección lo cual es totalmente irresponsable cuando está claro que la pandemia no ha llegado todavía a la cumbre de la que se habla estos burgueses estos cínicos están jugando con la vida de las masas de los trabajadores como si fuera una ruleta rusa y esto tenemos que denunciarlo en toda nuestra agitación y propaganda pero eso no es suficiente la tarea fundamental de los marxistas es hablar de unas reivindicaciones concretas pero tenemos que señalar la cuestión fundamental que esto pone al descubierto la podredumbre del sistema capitalista y la necesidad de un cambio revolucionario fijaros en el potencial que existe en la sociedad la ciencia la tecnología la única manera de resolver esta crisis sería un plan de producción armónico a nivel internacional la idea la idea de Trump si no fuera tan trágico resultaría gracioso parar los aviones que vienen de Europa como si pudieras parar el virus con los controles con los controles de inmigración en los aeropuertos los virus son auténticamente internacionalistas no paran ante las fronteras no las reconocen y esto lo que demuestra lo que demuestra es la bancarrota absoluta en primer lugar de la llamada economía de mercado en lo que todo está subyugado al beneficio incluyendo la vida humana y esto es lo que es particular de esta crisis porque supone la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas y esto nosotros tenemos que destacarlo mirad todos estos gobiernos que lo que han hecho en la práctica es meter billones de dinero en los bolsillos de los capitalistas y nosotros deberíamos de señalar esta contradicción quien paga estos billones billones el Estado pero el Estado o los economistas burgueses nos han estado diciendo durante décadas que no tiene que jugar ningún papel en la economía y si la economía se recupera de esta nueva crisis va a ser precisamente por las muletas que van a darle los gobiernos así que ¿qué es lo que queda de la supuesta economía de mercado? el Estado debería expropiar todo esto las bancas y las grandes monoplas deberían expropiar en primer lugar empezando con las farmacéuticas y luego pasar a la cuestión del internacionalismo y esto es lo que nosotros tenemos que explicar los dos grandes obstáculos que se interponen en el desarrollo de la vida es la propiedad privada de los medios de producción la anarquía del capitalismo ahora está desenmascarada y por otro lado tenemos ese anacronismo monstruoso y este fósil decrépito que se llama el Estado Nacional si todos los recursos humanos pudieran excindirse a nivel internacional este coronavirus y cualquier otra infección que surgiera o que haya se podría resolver fácilmente en lugar de eso tenemos un nacionalismo de un extremo que por cierto está rompiendo la débil estructura de la globalización que ha sido construida penosamente durante las últimas décadas unión solidaridad donde están cuando ahora están echándose cada uno a otros a la garganta de otro la idea del socialismo ahora se puede plantear abiertamente tengo que terminar ya que estamos limitados por el tiempo la característica principal de estos tiempos es cambios bruscos y repentinos en la conciencia de las masas y por lo tanto compañeros tenemos que estar preparados no hay posibilidad de no podemos que no tenemos que luchar contra la rutina y la complacencia lo que necesitamos ahora mismo es una revolución interna las ideas y los métodos en particular la psicología la ideología del pasado ahora mismo no es conveniente para el presente y de este CEI tiene que salir una llamada a la acción tenemos que hacer un llamamiento hasta el último compañero de esta internacional empezando con la dirección porque compañeros todo depende de la dirección depende del CEI depende de vosotros vosotros sois los generales de este ejército y tenemos que actuar como tal generales del ejército tenemos que inspirar electrificar los compañeros tenemos que erradicar cualquier aspecto de rutina tenemos que movilizar tenemos que movilizar a todas las comisiones y hasta el último compañero todos tienen que responder con sus deberes porque si nosotros no hacemos este trabajo quien lo va a hacer por nosotros mirad a vuestro alrededor los reformistas están en crisis por todas partes la crisis del capitalismo es la crisis del reformismo y los reformistas de derechos lo que están haciendo es hacerle el papel hacerle el trabajo sucio a los capitalistas aunque las cosas no mejoran mucho más cuando hablamos de los reformistas de izquierda yo creo que en ninguna etapa anterior la bancarrota del reformismo de izquierda está tan patente como ahora nunca llevan a cabo incluso aunque tengan buenas ideas nunca las llevan a dar su conclusión y la razón de que esto sea así no es una casualidad la cuestión está en que en última instancia como los reformistas de derechas no creen que haya otro sistema posible excepto el capitalista excepto que les gustaría un capitalismo majo con una cara sonriente y tal animal nunca ha existido ni existirá unas cuantas palabras acerca de las sectas esa horrible caricatura del marxismo que vive una existencia miserable en los márgenes del movimiento obrero todos están en crisis desintegrándose y no es una casualidad que esto esté ocurriendo cuando las posibilidades revolucionarias son mayores es el precio es el precio que están pagando por el abandono del marxismo durante décadas compañeros de la CMI compañeros de la Comisión Ejecutiva Internacional nosotros tenemos que ser consistentes con nuestros análisis y no solo lanzar unas cuantas ideas y luego regresar a casa y dormir tranquilamente ahora tenemos que actuar con urgencia y de hecho tengo que decir que los compañeros están actuando muy satisfactoriamente la CMI está creciendo está desarrollando y eso lo vemos con el gran salto que han operado las visitas a la página web los compañeros darán las cifras mañana pero estas son asombrosas lo mismo con la venta de literatura marxista que somos los únicos que podemos ofrecer un buen mercado y sobre todo el crecimiento que estamos experimentando que es generalizado esto está muy bien compañeros pero nunca es suficiente no podemos derrochar el tiempo una de las obras de teatro de Shakespeare Ricardo II que está enfrentándose a la muerte y dice desroché el tiempo maté el tiempo y ahora el tiempo me está matando a mí compañeros el tiempo la historia no nos perdonará si derrochamos el tiempo en esta coyuntura no podemos derrochar el tiempo en pequeñas cosas tenemos que concentrarnos en lo principal seguir los hacer un seguimiento de los acontecimientos porque estos están cambiando muy rápidamente reaccionar rápidamente a los acontecimientos y concentrarnos sobre todo en la principal que puede ser resumido en tres palabras crecimiento y más crecimiento tenemos las mejores ideas del mundo las mejores ideas y tácticas transformemos esas ideas en un gran salto de la CMI de cientos a miles que serán capaces de intervenir en los tormentosos acontecimientos que están por venir y construir las fuerzas las únicas fuerzas que pueden garantizar el éxito de la revolución socialista mundial y la construcción de la CMI y la construcción de la CMI de la CMI de la CMI de la CMI Gracias.